¡Suscríbete al canal! a la gente un par de años mojeadillo con la marca pero por fin sale, vean los catálogos aquí que llevo un par de ellos para allá y los dejo con Rubel para que les explique más o menos por un lado la línea de Humberto Pelissari que esto sí que es nuevo y luego pues todo lo de Humberto Pelissari y si hay novedades pues ya se las dirán estamos con Pelissari, la línea de Humberto, es una línea muy destinada a lo que es la apnea nos encontramos con una pala de carbono donde la novedad principal está en un ángulo, un ángulo muy pronunciado, unos 32 grados aproximadamente y donde el nervio es corto para que la pala gane mucha más potencia a la hora de lo que es la elevación un calzante en dos componentes, uno un poquito más rígido y otro más soft, más blando para que saliera bien al tobillo y encontramos unos tetones en la plancha de abajo para cuando la aleta es apoyada en la embarcación o en la roca no tenga problemas de torsión lo que es el cardero A seguir con la línea de Humberto, tenemos la máscara, la UP1 y la pinza que ha diseñado Pelissari donde la gran novedad es encontrar una pinza que te ayuda a compensar con las manos libres en la máscara esto hasta hoy no había nadie que lo había hecho y con doble compensación el poder hacer compensación de oídos y compensación de máscara eso es gracias a las ruletitas que tiene que ayuda a que puedas tener dos tipos de fuerza la fuerza, la inicial de senos y la siguiente, la de compensación de máscara es bastante revolucionaria, es muy novedosa y está teniendo un gran éxito porque es bastante muy singular y permite al amneísta o al pesca sub tener lo que es las manos libres encontramos una línea de traje destinado al entrenamiento en aguas calientes o en piscina en dos versiones, dos milímetros y cuatro con cremallera invertida, con lo cual también te da la singularidad de que se puede usar en natación o en competición en tiradón va invertida para que el competidor no pueda bajársela y luego también el motivo principal es para minimizar la entrada del agua por el puerto Espora Sur, la novedad principal de Espora Sur viene en un traje que es un formato chicle pero donde el interior es líquida para que se pueda poner sin jabón, para que se pueda poner en seco está destinado a aguas también cálidas y es al buzador de invierno que está acostumbrado al chicle puede tener una opción para el verano con un traje fácil puesta y donde hay dos presiones, son tres milímetros y cinco el conjunto completo, no se puede vender por separado es una opuesta también en el modelo Espora el nombre es el profesional y viene reforzado en entrepierna el enganche, rodillera y lo que es el culo profesional lo que también interesa destacar en Espora Sur es la aleta en versión camuflaje con respecto a eso donde tiene también un cartante bicomponente una parte también más blandita y una un poco más rígida que ayuda a lo que son los sensores para que haga muchísimo más ahora seguiremos con la línea de Omer donde aparecen mucho más novedades una pieza a destacar es una aleta en compositor con una sola dureza en 25 donde que se quiere trabajar y simular un poquito el efecto del carbono a un precio más asequible pero con las prestaciones que nos puede dar el impulso del carbono el composite es un material que se va a empezar a trabajar mucho en el futuro el calzante que tiene es el marrón el de la I.L.Rey calzante bastante confortable muy blandito con fusiles el caimán camu J el KIA integrado donde tenemos un cabezal cerrado la empujadura clásica de Omer y es un fusil para la gente media donde pueden contar las prestaciones del caimán de toda la vida pero en versión camu se guía para el carrete obtengo doble goma el Omer también como novedad en fusiles se destaca el Canaloa es un fusil de apariencia clásica de medida de 60-130 con cabezal abierto con opción a doble goma con marilla en tetón con tetón americano como nosotros la clasificamos y donde refleja un poquito al fusil clásico le da el color plata y realmente lo que se busca en el color plata del fusil es la pesca en agua abierta del reflejo llame un poquito la atención del pescado y pueda acercar como curiosidad a verlo y se pueda actuar sobre ese reflejo destacamos también una línea muy amplia en tubos la de la familia el TUM donde empiezan a tener una presencia muy alta en el sector porque hemos diversificado mucho la versión camuflaje negro clásico con punta un poco soft y luego diferentes versiones para que cada uno pueda encontrar su versión al agua en el que trabaja o al agua a la que se adapta los fusiles a destacar también tenemos el Spora el SK-40 es un fusil en cero en carbono es un fusil que te da un fácil movimiento en el agua cabezal abierto de serie en 2-14 el obús en dinema y la flecha en tetón tetón americano con la opción del carrete del guan queda muy compacto queda muy reducido y tiene la posibilidad de poder poner un kit de mecanismo interior en acero y cabezal en aluminio con nomen seguimos bajo la línea del carbono la Sting de carbón que ya es una letra reconocida un clásico recordando que hay tres medidas la pureza 20 la 25 y la 30 con el brillo en la parte delantera y el mate en la parte de atrás para darle más dureza a la pala y también encontramos el calzante de la Sting Grey en una versión de calzante blando y cómodo y un nervio bastante más durito para que sea más reactivo de la lenta también se destaca la bolsa la Monster Bug de Omer donde la peculiaridad es un tapón de resistencia tipo neumática para un fácil vaciado donde incluso puedes con una manguera embulzar la equipación dentro para luego llegar a casa y simplemente tener que colgar el equipo muy fácil vaciado NASA un potente con 150 litros de volumen y una cremallera semi estanca como último en bolsa portafusiles tenemos la bolsa portafusiles PVP un material bastante resistente con capacidad hasta tres fusiles con su carrete y una ventana exterior donde puedes ver el carrete o el fusil que deseas coger para llevar al mar sin necesidad de tener que vaciar sobre todo la bolsa de fusiles y volver a poner muy fácil de identificar es un formato tipo arma donde la apertura muy sencilla queda muy abierta y tiene la opción de poder sacar la parte más alta la flecha del fusil y poder llevarlo totalmente identificado lo conocen verdad? Santi ¿verdad que lo conocen? si, si super gracioso super crack hay diferencia ya habrán visto el material este me imagino que Rubén se habrá enrollado bien pues nada a comprar a comprar ok? vengan a disfrutarlo es una línea muy destinada a lo que es la apnea nos encontramos con una bala de carbono donde la novedad principal está en un ángulo en un ángulo muy pronunciado un ángulo muy pronunciado unos 32 grados aproximadamente donde está en un ángulo muy pronunciado y donde es algo así Buenas tardes, seguimos en la quedada, estamos ahora con Rubén, el responsable para toda España, de Aqualumbia, aparte, de Omer y de Espora, por fin, Omer y de Espora, que ya llevaba la gente un par de años mojeadillos con la marca, pero por fin sale, vean los catálogos aquí, me llevo un par de ellos para allá, y los dejo con Rubén para que les explique más o menos, por un lado, la línea de Humberto Pinsari, que esto sí que es nuevo, y luego, pues, todo lo de Omer y de Espora, y si hay novedades, pues, ya se las dirán, ¿ok? Estamos con Perlichari, la línea de Humberto.